Trabajar que no te hago, como en una cadera, esperando ese futuro Que nadie se espera, para cambiar de manera, con una buena opción Más allá de una riqueza y más allá de una ambición Que lleve este país hacia la distorsión Por la crítica social y la falta de morales Hay miles de ciegos que no ven en la verdad Que se perdió la cuenta y se quitan sus ventas Pariseos que por miedo ponen su alma en cuenta Y la ética y valores son los que se revientan Lo siento así, mi forma de vivir Soy un espíritu, no me limito a escribir En cada canción está mi vocación No hay comparación, no, no, no Por eso es que me expreso, es mi pensamiento No quiero ser un preso, hay cosas que me trago Sentimiento que reacciona y solo mi furia Es la que se detona, así que reflexiona No se trata de la plata o de tener corona Por medio de una rima, es la actitud La que predomina No se trata de la gracia, es la actitud No se trata de la gracia, no, 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 no...